Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy vamos a explorar mi patio Tenemos todas estas herramientas de aquí Y nuestro objetivo es romper esta piedra de aquí Así que deja tu like ahora mismo Y si quieres que pasemos 24 horas en el techo de la casa Gente, Josué ya está listo, míralo, es Mario Bros Agarré mi herramienta, bro Soy Luigi Maldo, Crick, esos lentes no, eh Tienes que ponerte los lentes Mira, para ti, bro Ponte los Crick, a ver cómo te quedan Uy, fachero, hay lentes para cada uno, eh Dime, bro Loco, este es el martillo de triple H, el mazo Yo digo que dejen en comentarios quién creen que va a ser el último y romperlo O sea, que al final quiten la última pieza Porque todos tenemos diferentes, ¿no? Yo traigo este, es como un martillo con un pico Jair, ¿qué traes tú? Loco, Donato Yo tengo una duda, loco ¿Por qué compraste dos guantes derechos, bro? Porque la fuerza está en el... ¿Cómo? La fuerza está en el derecho Pero estamos viendo las armas, ¿tú cuál traes? ¡Hala! El de triple H El de triple H ¿Pero de qué material es este, bro? De Minecraft A ver, a ver, aguanta No tienes lentes, no tienes lentes ¡Eh! ¡No, no! ¿Sí se rompió? A ver ¡Hala! Pero, eh, no, no, no Sin lentes no puedes No hay lentes, loco ¿Cómo que no? Ya encontré los lentes, toma click Ahora sí puedes hacer desastre A ver ¿Quieres ver? Sí, yo quiero que le metas un picazo, bro Como en Minecraft ¿Pero cómo se pone este? Yo no sé Porque este picco naranja ¿Qué material es ese, bro? ¿De ladrillo? Nuevo, no, no No, es un material de hierro Crick Es nuevo Es material ese que es como que está diamantizado Pero naranja así como pintado Ah, con mods Con mods Loco ¿Y ahí? ¡Fachero, eh! A ver ¡Moment! Es momento, bro Dale, crack Yo me voy a alejar, eh Porque yo no tengo lentes ¡Quítese todo! ¡Quítese todo! Dale, volar ¡Un risco y...! ¡Ojo! Dale, peguele con todo Ah, no, y ahí Ah, no, a ver, a ver Pero... ¿Puedes salir? A ver, pendejo Me da culo que salte una pierna Venga, se oscura la verdad ¡Pues tienes los lentes! Te voy a enseñar, güey ¡Ojo! ¡Baldo con el martillo! ¿Quién pelea ahí? Sí, güey 100.000 likes y pelea de pico O sea, que se puede poner la pierna Dale, dale, baldo ¿Qué caso se puede? ¡Este, ahí! ¡A la bestia! ¡Oh, no! ¡Baldo, qué pasó! ¡Loco, está bien pesado, güey! ¡Ahí va, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Dale, güey! ¡A la bestia! ¡No se quito nada! ¡Rebotó! ¡Rebotó! ¡Sale otro! ¡No, dale otro! ¡Mira, rebota! ¡Oh, no! ¡Se pegó! Me cayó una piedra en la barriga Loco, ponte tú también lentes y te vas a morir ¡Ay, mi gripe! Muchachos, compré guantes y no se los van a poner ¿Qué es lo mismo? Dale una de ahí, loco ¡Loco! Yo me ocupo de esa mamá, mira, checa Yo me ocupo de esa mamá ¡A ver! ¡A ver, mira! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ok! Lo que hago Está ahí el más poderoso y no le hace nada, ¿eh? No, se ve que no le hace culpa, bro Me ocupo porque no le da nada ¡Sí! ¡Sí está funcionando! ¡A ver! ¡Ojo! Es que es complicado Yo creo que Baldo debe de... ¡Ahí se ve! ¡Complicado esto, bro! ¡A ver! ¡Oh, bro! Yo creo que hay un problema aquí ¡Dale! Es que, mira Antronix es el más poderoso de todos y tiene los que menos pesan Baldo es el más flacucho y tiene el más pesado Pero es que ese no es el problema El problema no es la fuerza La piedra es muy dura ¡No, no es dura, mira! ¡Mira, mira! ¡Enséñale, José! ¡Ojo! ¡Se ve el ojo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Dale! ¡Puedes! ¡Tú puedes! ¡Mira cómo la rompe! ¡Bro! ¡No! ¡Esto no hace nada! ¡No está encantado! ¡Oh! ¡Sí está rompiendo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Se siente! ¡Eh! Pero es que si le das fuerte con ese si este rompe ¡Ese da! ¡Antronix! ¡Hagarlo! Antronix es tu momento ¡A ver! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Dale! ¡Cuidado, loco! ¡Con el pico! ¡Con los dos al mismo tiempo! ¡Con el pico! ¡Ojo! ¡El verdadero, el verdadero, el verdadero, el verdadero! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Tia! ¡Ojo! ¡Si rompió! ¡Es buena! ¡Ojo! ¡Sacó fuego, güey! ¡Te está mamando, te está mamando! ¡Dale, dale! ¡Dale ahí! ¡Ahí! ¡Con los quemados, eh! ¡Sí, güey! ¡Loco! ¡Sale fuego! ¡Sale fuego! ¿No han visto? ¡No! ¡Te lo juro! ¡La escala y burro! ¡Salió fuego! ¡Salió fuego! ¿Se puede prender? ¡Loco! ¿Y si es una mina de petróleo? ¡No! ¿Y si es una bomba eso y explotan todo? ¡Estás viendo el fuego! ¡A ver, a ver! ¡Dale de nuevo! Yo quiero ver si hay fuego, en serio. ¡Dale, dale! ¡Mira, dale! ¡Al fuego! ¡Ven la piedra! ¡Ah! ¡Sale fuego! ¡Sale fuego! ¡Tengo encantamiento de fuego, loco! ¡Mira! En dado caso de que la piedra no la podemos romper, podemos romper a los alrededores y se la sacamos. ¡Sí! Así que podemos, con esta, puedes hacerle a la tierra, ¿sabes cómo? Gente, es mi momento, ya me armé. Tengo mis lentes, mi casco, mi pico. A darle, a que saque fuego. ¡Oh, fuego! ¡Que sepa fuego! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Hala! ¡Hala, bestia! ¡Me cayó aquí! ¡Bueno! ¡Oh, nomás, autorita tiene que ponerse el fuego! ¡Oh! ¡Estaría un fuego! ¡A autorita tiene que ponerse el fuego por tres, este fue uno! Nadie sabe qué hacer. Vamos a hacer por, como dice José, por la orilla con las palas. Mira, así. ¡Comper! ¡Cuál es lo que íbamos a hacer! ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Muchachos! ¡Es la mejor idea! ¡Es menos peligroso que romper la piedra! Esta piedra sale porque sale. Esta piedra sale porque sale. Está alrededor. ¡Quítale lo de la piedra para que quede vacía y nos la sacamos! ¡No, güey! Es que aquí tiene piedra, mira. Tenemos que encontrar el fondo. Tenemos que encontrar el fondo. ¡Loco! ¿Te imaginas que... ¡Mira, mira, mira! Aquí saqué mucha piedra ya. ¡Mira, mira! ¡Loco, eso es un hueso de mamut! ¡No! ¡Es el principio de la piedra, mira! ¡Mira, es el principio de la piedra! ¡Loco! ¡Y eso es un hueso de Water Fox! ¡Uy! Son hormigas de piedra. Traigan agua, ¿no? ¡Qué pedo con las hormigas! ¡A la bestia! Traigan agua, traigan agua para echarle. Gente, ya pasó media hora y ya está oscureciendo. Y es lo que hemos logrado. No hemos podido avanzar. Ya tenía un chingo de hormigas, ¿ya viste? Echamos agua a las hormigas, pero parece que se están triplicando. ¡No te agachen ahí, mira! Creo que se va a cancelar la misión de romper esta piedra. Tenemos que traer maquinaria pesada y no tenemos maquinaria pesada. Si dejan su like, la trae. Loco, ¿y qué hay ahí? Si dejan su like, traigo a mi hermano que es ingeniero y... ¡Ojo! ¿Tiene una excavadora pro? Sí. ¿En serio? Un martillo alto. ¿En serio? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala bestia! Aquí hay una plaga en mi casa, loco. ¿Habrá algo ahí o qué? ¿Qué? ¿Y si nos enterramos ahí? Alguien tuvo que cavar algo, ¿no? ¿Pero cómo que alguien va a cavar aquí? O sea, pues no sé. ¿Cómo estaba? Eso no fue construyendo un cementerio. No, pero eso lo hizo un perro, loco. Mira, loco, si entra, mira. ¡Ojo! ¡Ey! Abramos un hueco, güey. Todos tráiganse la espada, bro. ¿Qué es esto, loco? A ver. Cuidado, eh. Es un zafiro. ¡Ah, chinga! Es raro. ¡No, güey! ¡Sí es oro! ¡Loco! Es una piedra preciosa. ¡Mira! ¡Ah, chinga! Es diferente esa piedra, ¿eh? Hay que lavarla, esa. Hay que lavarla. ¿Qué lavarla? Hay que meterla en las cosas importantes. Ok, muchachos, momento de excavar con Baldo y Josué. Dale, bro, dale. Vamos, vamos, vamos. Saquen, 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 saquen. Baldo, tú tienes la palota y mira, no sacan nada de tierra, Baldo. Dale, Baldo. Pero Baldo, ¿tienes la super piedrota? La super piedrota. La super piedrota. ¡Ojo! Hay más piedras aquí de valor. Gente, encontramos un truco para romper más rápido toda la tierra. Vean, vean, vean. Ponemos aquí la pala. ¡Y mira! Y mira, el vergazo. Ya hicimos un hueco gigante. ¡Ay, Dios! Pero ya me caerí. Ahí está, bro. ¿Viste? ¿Es de duro, loco? Ah, es una piedra. A ver, a ver. Béstia. A ver. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hala! ¡Mira! ¿Qué es eso? Un juguete. Hay un juguete aquí. Es madera, cuñeta. No es la cisterna. ¡Hue, pate! ¿No le pegas fuerte y si das algo de la casa? No le pegué. No, no, pate, pate, pate. ¿Por qué brilla eso? ¡Ah, la verga! Es madera, güey. Es madera. Pero, ¿y esto es oro? No, es madera. Ah, no, no, pate, pate. ¿Qué tal lo de al lado? ¿Qué tal lo de al lado? A ver, saquen. Ajá. Sí, sí, sí. Saquen la otra, la otra palita. ¡Ahí está, ahí está! ¡Mira, loco! No es cierto. No es cierto. No mames. Nah. Eh, es puro pedo, ¿no? Es una broma. ¿Es una broma? ¿Cómo va a ser una broma? Esto es una broma. ¡No es una broma! ¡Loco! Le dije que era maderita, pero no se era gran compra. A ver, pato, pato, pato. Hay que... Suena como una moneda. Hay que abrirlo, loco, pero... ¿Qué es de oro? Muchachos, llegó el momento. Espera. Lo que salga de ahí, nos lo vamos... Vamos a pagar algo. Eh, si es dinero, lo vamos a repartir, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. Pero, a ver. ¿Conoces quién te vendió la casa, güey? Sí. A lo mejor es de él, güey. Yo opino que se reparta, güey. Pero ni siquiera saben. Ya, ábrelo, ya, ábrelo. Pero si lo dejó aquí, ya no es de... No, mira, lo compró Donato y es su casa. Vamos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Son cámaras, güey? Más antiguas. ¿Y esta cámara de qué año son? No mames, esas cosas son de... Güey. ¡Pendejo, pendejo! ¡Shh! ¿Pero qué contienen las cámaras? Güey, pero si son antiguos, ¿sabes tener videos sin pipis? A lo mejor porque si la escondió. Espera, espera, mira, hay una moneda aquí. San Mamón. ¿Y si el güey era un asesino? ¡Eh! ¡Gente, miren! ¿Loco, ese sí no lo repartemos? ¿Una moneda de cu...? De 50 centavos. ¿Pero de cuándo dice? De 50 pesos. ¿Cuánto es? ¡Del 82! ¿Mexicana? ¡Loco! Loco, pero no, es que no importa la moneda, loco. ¿Qué contiene esa madre? Pero es de plata, ¿eh? Loco, yo he visto casos así en donde guardan videos súper turbios y cosas así, ¿eh? ¿Esa tiene memoria? No, esto no tiene, güey. ¿Y esta? ¡Loco! ¿Lo tiene video o qué? ¡Ah, la bestia! ¡Ey! ¡Es una memoria! ¿Qué? ¡Mamame! ¡No, no! Hay que verlo, loco, hay que verlo. ¡No, güey! Pero no hay que ver cosas así. Pero pues hay que ver igual, güey. Este creo que tiene un cassette, güey. Ha de ser de una familia o algo, loco. Güey, o si metes la memoria y te hackean todo. No, es una memoria, es una memoria. Gente, 60 mil likes y metemos esto en mi laptop y vemos qué contiene. Güey, yo tengo mucho miedo. Pero oye, ojalá. ¿Y tú, José? Ya quiero, güey. Ya la quiero ver. Ya no me espera los likes. Güey.